Parece inverosímil, pero a tantos años de civilización y de lucha por la igualdad, la mujer sigue siendo víctima de violencia en el mundo entero. Nos resulta este un fenómeno ajeno a países, razas o religiones. Estadísticas demuestran que cerca de un 35% de las féminas a escala mundial declaran haber sufrido maltrato físico o violencia sexual por parte de una persona conocida o por la propia pareja. Pero son estas las manifestaciones más agresivas. Las posiciones discriminatorias hacia la mujer trascienden estos espacios y transgreden sus derechos y posibilidades. La responsabilidad de ser madre le cierra puertas en el ámbito laboral en países capitalistas donde las mujeres ganan menos que los hombres aun cuando ocupan iguales puestos. Y es que a veces, sin darnos cuenta, somos sometidas a violencia psicológica y emocional que tiende a subvalorarnos y afectar así la autoestima y poder de decisión de las mujeres. Bueno, ¿y por qué no en vez de estar viendo la tele te sales a correr? Estás bien gorda. La presión o el chantaje económico, la subordinación extrema a las labores domésticas y el predominio de posturas machistas evidencian cuánto queda para reivindicar el lugar del sexo femenino. Conmueve saber cómo se decide sobre el futuro de las niñas en varios países de África y Medio Oriente y la negociación de su casamiento sin importar criterios ni sentimientos. Los países y gobiernos toman medidas para ayudar a enfrentar estas situaciones y erradicar y reivindicar el lugar de la mujer en cada uno de los lugares donde se desempeña. Quedarse callada nunca es la solución. Levantar la voz a tiempo puede ser el primer paso.